Estamos muy contentos, muy felices. Primeros cómputos que nos llegan, no oficiales, sino otros fiscales, marcan lo que nosotros queríamos al principio, el triunfo, ¿no? Y después que ese triunfo se manifiesta en las tres listas. Y eso es importantísimo para nosotros, eso nos pone muy contentos. Después veremos cuáles son las distancias, cuáles son los números finales, pero estamos muy contentos. Un trabajo constante, cotidiano, para seguir transformando la ciudad de Buenos Aires, seguir creciendo y para construir una alternativa con vistas al 2015. Así que queremos nosotros que la conduce Mauricio Macri. ¿Cuáles son algunos de los ítems que ustedes consideran que tendría que tener esa alternativa para el 2015? Mirá, yo lo que considero es que nosotros tenemos que sentarnos a lograr más diálogo, más tolerancia y acuerdos. Acuerdos en términos centrales. Resolver el tema de la matriz energética argentina, que nos permita seguir creciendo y dar trabajo a los argentinos. Resolver el tema de la educación, tener una política de largo aliento en la educación para que los chicos no abandonen las escuelas. Atacar el narcotráfico en la Argentina. Atacar, que está generando mucha violencia y mucha inseguridad en nuestro país. Resolver los temas de la inflación, que castigan el bolsillo de los argentinos. Entonces, entre todos, creo que debiéramos construir esos ejes centrales, entre muchos otros. Por último, el PRO se ha presentado en otros lugares del país, no es solo la capital federal. ¿Qué están recibiendo de otras partes? ¿Cómo están los resultados? Muy bien, muy bien, muy contentos. Muy bien, muy contentos.